Es una radio abierta que vamos a llevar adelante el día domingo 12 de junio que se conmemora a partir del 2002 por la Organización Internacional del Trabajo que fijó la fecha de 12 de junio como la fecha de erradicar el trabajo infantil. Acá en la provincia hay un organismo llamado Copreti que está conformado por el CONAF, por el Consejo General de Educación, la Secretaría de Trabajo, Ministerio de Gobierno y otras instituciones para defender a los chicos en estos casos. Vamos a hacer una radio abierta que va a ser en la Rotonda de la Costanera a partir de las 15 horas hasta las 17. A su vez va a haber actividades para chicos también. Vamos a hacer actividades gráficas y algunos juegos. Y bueno, invitamos a la sociedad en general a sumarse a esta iniciativa para erradicar el trabajo infantil en la provincia y en todas las países. Esto va a ser en la Costanera, pero ya también va a haber una actividad la semana que viene que tiene que ver con las escuelas, con los chicos y con un concurso. Se planteó por medio de Copreti también hacer una actividad en las escuelas. Va a haber un concurso de dibujo, son para chicos de entre 6 a 16 años y va a haber distintos premios, lo cual se va a realizar la actividad y se va a conformar bien la fecha en cuando se va a dar el inicio del concurso. En cuanto a lo que se conmemora este día, cómo está la situación en Concordia, qué números se manejan o cómo están en cuanto a denuncias de chicos que están haciendo actividades que no les corresponden. Desde que tomé la asunción acá en la Secretaría de Trabajo, me preocupé por el tema y por pedido también del señor Secretario de Trabajo, Oscar Bala, y el Ministro de Gobierno, Marvory Barri, me solicitaron sacar estadísticas o ver qué había pasado con el trabajo infantil y desde el 2012 se ha reducido en forma considerable. Atento a que hay muchos derechos que se les han otorgado a los chicos y los beneficios para poder tener ese derecho es que vayan a la escuela, que tengan calendario de vacuna, que vayan al médico. Y bueno, Concordia en la situación tiene que ser compleja, porque somos una ciudad que tiene mucha actividad agraria y actividad de fruta. ¿Qué pasa? Que los trabajadores afreros o los trabajadores agrarios no tenían con qué dejar a sus chicos y los llevaban al campo e indirectamente esos chicos terminaban trabajando. Ahora se ha reducido un montón. Y a su vez se ha reducido también el pedido de los chicos que son adolescentes entre 16 a 18 años que pueden, por una normativa especial, pueden prestar tareas de trabajo y el permiso lo deben acceder desde aquí. Reitrame por último la hora del domingo y la invitación de la gente para esta jornada. Bueno, domingo 12 de junio en la Rotonda de la Costanera de 15 a 17 horas, Radio Abierta y va a estar abierto para toda la sociedad. Gracias.